atentos a este vídeo de paloma barrientos porque es buenísimo lo acabo de pillar y la verdad que es genial paloma barrientos dice que ella no hace prensa rosa que es periodista los periodistas no hacen prensa rosa mi pregunta es ya que te has dedicado durante este último año con la serie de rocío carrasco entonces no debemos creer nada de lo que nos has contado pues si eres periodista debes contrastar la información además tenías el deber de informar con la verdad pues bien vamos a ver el vídeo a ver qué nos cuenta paloma barrientos me gusta un excelente periodista de calle pura vida estaré aquí